POOP Existen distintas aplicaciones que nos permiten escanear documentos con nuestro teléfono cuando lo que necesitamos es velocidad y no calidad, pero ahora hay un producto que es capaz de darte ambas a un precio bastante económico. Estoy hablando de POOP, se trata de un escáner que apenas tiene el tamaño de una pluma. Su fácil utilización lo hace un producto bastante interesante, mide tan solo 13 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Su luz LED a modo de flash y su láser te proporcionarán un documento virtual con exactamente las mismas medidas que tienen en la vida real. Con esto consigues tener documentos de una calidad increíble al detalle, muy a diferencia de una fotografía normal. Su batería es lo suficientemente grande para soportar un uso intensivo de hasta 12 horas continuas. Cuenta también con una memoria interna capaz de almacenar hasta 10 mil páginas. Vinculándolo directamente a tu smartphone o a tu computadora, todos los documentos escaneados llegarán en un parpadeo a través de wifi. Se trata de un gadget que te va a hacer la vida más fácil si es que trabajas con documentos físicos y digitales. Sobro. Es literalmente todo lo que un hombre necesita para una buena tarde de domingo dentro de una mesa de centro. Se trata de una fusión entre varios artefactos. Esta mesa de centro cuenta con enchufes para cargar cualquier electrónico. Tiene un par de bocinas bastante potentes para disfrutar de películas. Y también de videojuegos con una inmersión auditiva total. Cuatro cajoneras para guardar en ellas desde cables hasta botana. En la parte superior cuenta con un panel táctil con el cual puedes controlar varios aparatos o accesorios domóticos. Pero lo que lo hace un aparato único es que la cajonera del centro es un refrigerador para el cual puedes regular la temperatura desde frío hasta congelado. Creo que al final de cuentas se puede convertir en un muy buen acompañante para llenar en su totalidad de cerveza. Door stop alarm. Este pequeño artilugio es una alarma de alto tal y como su nombre lo indica. Su posicionamiento es muy sencillo. Solo tienes que llevarla a la parte baja de una puerta. En cuanto esta se abra ejercerá la presión suficiente para activarla. No solamente bloquea la puerta por completo, sino que activa una alarma de 120 decibeles, los cuales pueden ser escuchados hasta 100 metros de distancia. Con esto aseguras un descanso tranquilo colocando uno en cada puerta de tu hogar hacia afuera. Así los ladrones jamás en la vida podrán entrar. O bueno, al menos sin que tú lo sepas. Por otro lado quedan las ventanas, pero para ello te daré un gadget en otro video. G-Roll. Una maleta bastante espaciosa y fácil de llevar. Cuenta con 40 litros de capacidad. Su exterior está construido en nylon balístico y aquellas piezas que aparentan ser de plástico son aquellas que se usan en la industria aeroespacial, lo cual las hace increíblemente resistentes. La agarradera se construyó en un polímero especial, el cual es muy resistente y ultraligero, y que también se puede estirar demasiado. Lo suficiente por si eres una persona de más de 2 metros de altura. Cuenta en su interior con una estación de carga portátil de 23,000 mAh, lo que te permite cargar tu teléfono hasta 7 veces y una laptop hasta 2 veces. Tiene un rastreador en su interior para que puedas encontrarla en cualquier momento, no fuerzas en cualquierisol, lo que puedas encontrarla en cualquier momento, y en cualquier parte del mundo. G- Squad Tool Teóricamente, hoy en día no necesitas llevar tantos implementos contigo cuando sales de aventura. solo necesitas un todo en uno. Spartool promete constituir todos aquellos elementos que sueles necesitar, comenzando con una resistente pala para crear refugios o trincheras. Entre todos sus componentes podemos encontrar un martillo, un hacha, una sierra y un pico. Construido en acero carbónico templado, consigue ser un gadget demasiado ligero, además de ser básicamente irrompible. Con este gadget en tus manos, muy difícilmente podrás ceder ante la fuerza de la naturaleza. Pronto Beef Han llegado tus amigos a casa y solo tienes la cerveza que compraste ayer, pero se te olvidó meterla al refrigerador. Este aparato con forma de galón para gasolina te va a solucionar la vida por completo, no solo con respecto a lo que acabo de decir, sino que también en el momento en el que quieras beber algo frío sin tener que esperar mucho tiempo a que se enfríe. Pronto Beef es un gadget capaz de enfriar bebidas en un tiempo récord. Estamos hablando de tan solo 30 segundos después de introducir la bebida. Debido a su recubrimiento interno es capaz de mantener una bebida fría durante mucho, mucho tiempo. Este aparato está construido en acero inoxidable. Cuenta con un panel frontal con el que puedes decidir exactamente a qué temperatura quieres tu bebida y sin importar qué tan caliente esté, será capaz de enfriarla en pocos segundos. Seragón Si eres una persona que suele hacer mucho ejercicio, ya conocerás los dolores musculares. Por otra parte, si eres alguien que casi no entrena, probablemente también conozcas los dolores musculares, debido al poco movimiento o a la falta de entrenamiento diariamente. Para aliviar todo eso, puedes usar Theragun. Este es una especie de masajeador, pero mucho más efectivo que los convencionales. Es un dispositivo que trata tus músculos neuromuscularmente. Lo que sucede cuando te llega a doler un músculo, es que este se contrae y endurece. Con Theragun activas el músculo haciendo que este se suavice y consiguiendo que te deje de doler y al mismo tiempo que se recuperen las fibras musculares dañadas. Cuenta con varias velocidades, tratamiento estándar de 40 percusiones, 29 percusiones para un masaje un poco más suave, entre otras variantes más. Tiene una serie de boquillas intercambiables con las que consigues masajear tus músculos de diferente manera. La forma en la que ha sido construido permite alcanzar diferentes áreas, esto con el fin de que puedas masajearte a ti mismo. Google Home Hub Este es el clásico asistente inteligente que ya todos conocemos, pero con la diferencia super visible de tener una gran pantalla en su frontal. Esta funciona como reloj, puede reproducir música y video. Además puedes controlar visiblemente todos aquellos gadgets tecnológicos que tienes por casa. Este dispositivo es un plus del Google Home normal, ya que si le pides que te hable acerca del clima, te dirá todo mostrándote una animación con respecto a ello en la pantalla. En cuanto a noticias o búsquedas de internet, abrirá la página para que puedas ver la fuente de la información. Si le pides que te diga las noticias, no solo las vas a escuchar, sino que también las vas a ver, inclusive en tiempo real a través de su pantalla. Por si tienes la boca llena mientras ves un video, tiene la funcionalidad de ser controlado con gestos de tu mano. Si lo llegas a vincular a una cámara en la puerta, podrás ver todo lo que pasa afuera. Inclusive puedes conectarlo a cualquier cámara para su posterior visualización. Este aparato viene en varios colores y resulta ser bastante ahorrador de energía, puesto que solo consume 2.5 watts.